Y como lo prometimos de hoy, ya estamos frente a mi casillo, a mi casillo. Como verán, lo tengo un poco descuidado porque no vengo muy seguido. ¿Súbditos dónde están? Mamá, vivía gente acá. ¿Dónde está Samantha? Ay, Samantha se metió yo la mano. No, te mirá violada acá, ¿eh? No, no, Samantha. Bueno, ahora estoy filmando, mamá, me va a quedar más de video. ¿Qué pasa? Bueno, no vamos a arriesgar a entrar mucho más porque hay gente desconocida. No me agresen un poco ustedes. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Eso crees vos que no hay nadie? Camo. No hay nadie. Esta es la gente de anime que vino acá para animar la situación. Florencia Cruzpe, Marcelo Cruzpe, Samantha Cruzpe. ¿Por ahí me están quedando las fotos? Este, no, al contrario, yo te la alegro. Está. Y la asesina de las malas ideas. Nos da una ventanita. Sacá más. Continúa. Esperá que pongo este en foto. No, este, este. Apetlá de medio. Bueno, hasta luego con la asesina de las malas ideas. Sammy no vayas, no esté sola. Gracias.